Yo ya solo bebo kombucha, tu colega entró de enchufe como Benny the Butcher Hay que comerse la chucha, y si tu viva no te escucha pues la manda a la chucha Sin capucha, you motherfuckers so looses, te dan buenos consejos no los usas Habláis como puchos, pero nunca habéis tequilos ni mulas, stop the booms Conozco pocos líderes con barras, pero los pibes que lo narran no son unos bujarras Así que para, yo no soy de una mara, tuve suerte de tener amor en casa y doy gracias Te la pone dura hablar de peritrapis, a mi consumir un kiwi golden césped y con mi chanda al khaki You motherfuckers can't stop me ¿Por qué me miras así? Soy el reflejo de la sociedad más vil y hostil Un macorny con el kill, debiendo stout y pills, I'm about to kill this, wait and see Yo ya solo creo en mi hermano, si te falta algo dime, a mi me sobra una mano Single handed and all this wack and seas, hack the system and just leave with these You can't fuck with these, please Arde lebanese, nubes de humo gris, el coche nuevo no es de lease Say cheese, no solo sé matar beats, but when a shooter can't miss Tu ídolo es un gómico, fuiste al camerino había un vómito, pillo el dinero y corro supersónico Salgo al escenario como Arsenio era icónico, prende el leño baby no es pequeño es grande icónico No soy tiny touch, pero les dejo atónitos, piedras en el riñón cabrón no te hablo de códigos Aquí el precio no es módico, hoy me siento eufórico, por el móvil siempre en código Off we go Business I conducted semi-legal, fly eagle, you a seagull, hadn't seen a regal, the cognac sequel Shoot a phony cat, ping a pony act, lonely cat, now I guess we equal Things happen when I picture them, put the baths in the oven with a mixture of shrimp Onion thin, lemon spring, yeah we cleansing our sins, double grim warm Curve 8 10 9 10 10 9 10 10 10 11 10 11 11 12 12 14 15 15 Gracias por ver el video.